Hoy domingo, en la mañana, hubo unos sucesos en el Fuerte Paramacay, en la 41 Brigada Blindada de nuestro ejército glorioso y heroico bolivariano. En horas de la madrugada, un grupo de unos 20 mercenarios ingresaron a las 3 y 50 de la mañana al Fuerte Paramacay. También sorprendieron a la vigilia y se dirigieron directamente a los parques de armas. Inmediatamente fue dada la voz de alerta. En cuestión de minutos, los soldados y oficiales de los batallones y de las compañías reaccionaron de inmediato. Respondieron con los fusiles de la patria y hicieron a huir a una parte de estos atacantes, mercenarios y terroristas. Están siendo buscados activamente parte de los que huyeron y los vamos a capturar. Sabemos hacia dónde se dirigían y está desplegada toda la fuerza militar y policial. Y dentro del Fuerte Paramacay, entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, se desarrollaron combates internos con toda la metodología de seguridad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo estuve al frente de la dirección como comandante en jefe, junto al Estado Mayor Superior. Quiero saludar y felicitar al Estado Mayor Superior, al General Padrino, al Almirante Ceballos, al Mayor General Comandante del Ejército Suarechurio, al Comandante de la Aviación Militar de la Armada Bolivariana, al Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, al Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Quiero saludar y felicitar al Almirante Alessandrello, de la Redi, la Redi Central, al Jefe de la SODI, el General Dubulay. Estuvimos en contacto permanente, cada minuto. Y la metodología de seguridad, de ocupar los espacios, bueno, dio como resultado, bueno, diez de los atacantes, dos fueron abatidos por el fuego leal a la patria, uno está herido. De estos diez atacantes que quedaron en las instalaciones del Paramacay, nueve son civiles y solo uno es un teniente desertor desde hace varios meses, que había sido dado de baja, que está capturado y está colaborando activamente con información. Tenemos los testimonios de los siete civiles. Yo lo vi ya, tengo los videos de adelanto. Los siete civiles fueron traídos del Zulia, de Yaracuy y de Caracas. No es personal militar. Les pagaron para traerlos a esta aventura. Con la información que manejo a esta hora, que debe completarse con todas las investigaciones, estos diez personas que se quedaron, de los cuales solo uno es un militar desertor, fueron abandonados por el primer grupo que huyó ante la primera reacción de las fuerzas militares que se encontraban un domingo descansando. ¿Verdad? El grueso del personal militar se encuentra en Rusia ahorita, de esa unidad, blindada, en unas competencias mundiales que además están siendo muy exitosas, están ganando medallas y medallas y medallas. Desde aquí le mando un saludo a nuestros tanquistas allá, en Rusia, la Federación Rusia. Fuegos Mundiales Militares. Fuegos Mundiales Militares. Así que el primer grupo huyó ante la primera reacción. Se llevó parte del armamento del parque, en complicidad con un teniente que está identificado plenamente y está siendo buscado activamente. Vamos a publicar los datos y la foto de este teniente, que lamentablemente se plegó al ataque del día de hoy contra la Fuerza Armada. No puedo calificarlo de otra manera. Es un ataque terrorista contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y la Fuerza Armada ha reaccionado unida, con moral, con decisión, con espíritu y fuerza. No sé si tenemos ahí el video del mayor general Suárez Churio. Ellos grabaron un video inmediatamente liberado. El fuerte paramarcai, de estos terroristas capturados todos, dados de baja 2, ellos grabaron un video allá unidos con sus armas. Ahí está la generación de oro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese video se hizo viral, ha corrido por el mundo. Busquemos la factura. ¿Quién paga la factura de este ataque terrorista? Esto es un acto de desesperación absoluta. Uno de los videos de la persona que se autonombra jefe de este ataque es un desertor del 2014, de la época de las guarimbas del 2014, que ha vivido en Miami, bajo la protección de Patricia Poleo y Rafael Poleo. Es protegido de los terroristas, prófugos de la justicia venezolana. Ha vivido entre Miami, Costa Rica, Panamá y Colombia. Está siendo activamente buscado. Esta persona lanza un mensaje que hay que analizar. Fundamentalmente lanza un mensaje para justificar su actividad terrorista de desesperación contra la oposición. Sé lo que estoy diciendo, ustedes no lo han visto. Pero él emplaza a la Asamblea Nacional de Coburguesa. Emplaza a la oposición venezolana. Para que prácticamente se mantenga al margen de la ley y no participe en las elecciones de gobernadores. Esa es la verdad. Uno pudiera decir, es el metamensaje. Pero es el mensaje abierto también. Bien, su mensaje para justificar su ataque terrorista a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Su agresión llegando desde Miami es un mensaje de desesperación. ¿Este es el camino que la oposición quiere para Venezuela? Pregunto. Este es el camino que Venezuela quiere transitar. El camino de las balas, de los fusiles. Jamás. Por eso, bien bueno, la reacción, mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración por los soldados del ejército bolivariano y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy han demostrado su moral, su valentía. Ahí estuvieron los generales al frente, compadre. Yo llamaba a uno de los generales y me decía, disculpe, mi comandante jefe, pero es que me están disparando, me pueden herir. Yo le decía, cuelgo el teléfono, me llamas cuando pueda. Pleno combate. Esos son los soldados de la patria. Defendiendo el honor, la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y defendiendo el derecho a la paz. El derecho a la paz. Ya se ha abierto el juicio y yo pido la máxima pena para todos aquellos complotados de este ataque terrorista. La máxima pena. Y no tendrá ningún beneficio bajo ningún respecto ni aspecto. Civiles y desertores. Tenemos el video. Ustedes han visto el video del mayor general Suárez Churio. Lo comparto con ustedes. Adelante, video. Muy buenos días, patria de Bolívar y de Chávez. Muy buenos días, Venezuela. Estamos acá en la 41 Brigada Blindada en Nahuanagua, Estado Carabobo. Júbilos de alegría, júbilos de triunfo, porque volvió a triunfar la paz. Nosotros hemos sido objeto de un ataque terrorista paramilitar, mercenario contra la paz. Pero nos encontraron como un solo puño, como un roble, como un roble. Unidos por la patria nos encontraron así. Y la canalla nuevamente fue derrotada. Recuerden que la patria quiere estar en paz. Recuerden que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la patria también. Y le ha mantenido en paz a esta Venezuela heroica que se manifestó este 30 de julio con el voto soberano. Eligiendo su asamblea nacional constituyente soberana. y así hemos llegado hoy aquí en donde encontramos a un grupo de paramilitares que aprovechando las condiciones del momento nos asaltaron pero inmediatamente fueron repelidos, fueron derrotados y estamos aquí pues festejando el triunfo de la patria en paz. Recuerden también que los soldados de Bolívar de Chávez de Zamora que lucharon con ellos y que luchamos con nuestro comandante Chávez están dignamente representados en esta brigada del día de la dignidad del 4 de febrero porque sí aquí hubo una insurgencia de la patria el 4 de febrero hace 25 años y medio pero hoy lo que hubo fue un ataque terrorista paramilitar mercenario pagado por la derecha y y sus colaboradores pagado por el imperio norteamericano y ahí están detenidos detenidos y fue dado de baja uno de ellos y otro que fue gravemente herido así es que la patria esté segura de que mientras existan soldados bolivarianos revolucionarios socialistas antiimperialistas y más que nunca chavistas seguirá en paz seguirá en paz y eso es lo que se merece nuestro pueblo así es que aquí Chávez vive y vive la patria sigue y sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos ¿cuántos somos? uno solo todos uno adelante unidos y en paz por la patria siempre unidos y en paz unidos unidos y en paz unidos pueblo y fuerza armada nacional bolivariana el almirante Alessandrelli es el comandante de la región de defensa integral central a las 6 de la mañana hablé con él y estaba en las puertas del paramacay ya combatiendo ahí está al lado de Churio con su fusil el general Dubulay es el comandante del estado Carabobo de la SODI Carabobo y él es el que me yo me decía mi comandante jefe me pueden herir y yo le hablo ahora y le decía está bien dale y lo volví a llamar después y así por el estilo todos los oficiales que estuvieron allí en operaciones muy indignados por esta agresión y después entrevistaron a los capturados y más indignados todavía por el el testimonio que dieron hay dos que vienen del Zulia y dijeron me contrató no sé quién todo eso estaba en el en la investigación me pagaron tanto les pagaron y me dijeron vamos para allá y después los abandonaron a Hernández Dala después los abandonan los abandonan el grupo que huye con un grupo de armas y que estamos buscando y como siempre los vamos a capturar esta factura se paga desde Miami y desde Colombia oyeron esa factura se pagó desde Miami y desde Colombia ahí mismo salió el Marco Rubio a decir que había un alzamiento militar en Venezuela y apoyarlo oído mundo libre oído mundo democrático oído ahí están pues jugó adelantado otra vez como aquella vez que sacó aquel twitter quedó en ridículo diciendo que el señor Leopoldo López había sido asesinado en la cárcel de Ramo Verde ¿se acuerdan? después quedó en ridículo y se quedó callado por meses ni siquiera desmintió la versión ¿se acuerdan? en la misma gente en aquel momento tenían un plan para matar a Leopoldo López pero la extrema seguridad con que manejamos nosotros la protección de este señor evitó que eso sucediera nunca lo había dicho lo estoy diciendo por primera vez a Leopoldo López lo iban a matar ese día y ahí mismo sacaron twitter Santos Marco Rubio Mariano Rajoy y después no desmintieron nada ellos mismos lo iban a asesinar para crear ustedes saben ¿no? un factor explosivo una situación allí complicada que alguna gente se cegara de odio y fuéramos a situaciones de violencia escalada ¿verdad? los mismos salieron hoy el periódico fascista franquista ABC de España búsquelo yo no sé si habrá borrado yo creo que ya borraron a veces ellos sacan cosas y después se dan cuenta que es mentira los derrotamos con la verdad y entonces borran las páginas de internet los mismos de siempre ABC de España Miami Herald Marco Rubio Patricia Poleo y toda la retajila de oficiales corruptos que viven en sus mansiones en Miami en Weston que son tremendos tremendos combatientes del Twitter son bárbaros una operación financiada y dirigida desde Miami desde Colombia he ordenado que se revisen y se eleven todas las medidas de prevención y seguridad de todas las unidades militares del país atención oficiales de la patria perfeccionar mejorar elevar porque la fuerza armada bueno sufrió con las guarimbas ataques en la grita ¿acuerdan? en San Cristóbal en Barquisimeto en Marina en la Carlota ese es el tratamiento de la ultraderecha el desprecio que tiene sobre la fuerza armada nacional bolivariana así que compañeros de armas a elevar todos los sistemas de inteligencia atención Estado Mayor Superior a salir de aquí tenemos reunión para revisar todo el proceso el plan que ya en la mañana por eso llegué un poco tarde aquí tres horas después porque estaba revisando cada detalle cada cosa no han podido torcer el rumbo democrático y constituyente del país ni podrán la constituyente llegó y aquí lo que se va a consolidar es la paz la convivencia la democracia el respeto entre los venezolanos rumbo a las elecciones de gobernadores y gobernadoras más democracia más paz y la orden está dada quien haga armas contra la república tendrá la respuesta proporcional adecuada y contundente de acuerdo a la constitución como ha sido el día de hoy felicidades a todos los oficiales del Estado Carabobo del fuerte Paramacay de la 41 Brigada Blindada felicidades al comandante general del ejército a todo el Estado Mayor Superior al comandante de la Redi Central y al comandante del Estado Carabobo firme siempre firme y adelante con el pueblo siempre adelante